Si nuestra justicia no es mayor a la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Y cómo eres esa justicia? Una justicia pura y dura. Esto es así, esto es así, y esto es lo que tienes que hacer. ¿Cómo podemos tener una justicia mayor? Alimentándola del amor, de la caridad, que no ve en contra de la justicia, pero que va más allá de la justicia. Una justicia seca, así, pura y dura, no nos llena. Tenemos que ponerle amor y entonces la justicia encontrará una plenitud que antes le era completamente inaccesible. Sé justo, pero por encima de todo busca amar a través de la justicia y entonces la justicia encontrará su lugar. Soy el padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.